Buenos días qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández ahora en un vídeo diferente un vídeo distinto no estamos hablando de lo que siempre hablo bueno el caso es que me compré otro día unas fundas y una funda para el móvil para mi iPhone XR y unas correas para el Apple Watch y alguna gente me comentó por Twitter que si podía que si lo recomendaba que si la recomendaba que si podía bueno a opinar de ellas cuando ya llevaron tiempo se me ha ocurrido hacer un pequeño vídeo como veis no soy un youtuber pero estoy grabando con la webcam encima del monitor dejado caer sobre un trípode sobre la pantalla con un foco un flexo de toda la vida del señor de los chinos y bueno pues si aquí estoy grabando como estoy pudiendo perdóname pero mis métodos son rústicos y de momento es lo que hay bueno os comento primero voy a ir con las con las correas del Apple Watch aquí lo tenemos con la correa original esta es la que viene cuando cuando te lo compras en mi caso cuando me lo compré con la correa de silicona ok y bueno esta 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 correa en la web de Apple vale 59 euros de distintos colores que si de tela con velcro etcétera no 59 euros pero ya sabéis que para el tema de bueno para la para los accesorios en tema de correas y eso hay un mundo inmenso de otros fabricantes que que te lo dan por muy poco precio por aliexpress puedes encontrar correas por dos euros por un euro por tres euros etcétera en amazon y en otros sitios esta es una correa de silicona si se ve que tiene calidad ya la llevo un tiempo y se ve cómo se va adaptando va tomando la forma de la de la muñeca y bueno el momento va bien no tiene un tacto agradable y bueno y tiene una como evidentemente es una correa original y 59 euros que cobra Apple por por ella pues no podría ser menos que no tenga calidad no es todo silicona y bueno el cierre ya sabes el cierre típico de pinchar en un agujero y que se esconde aquí por debajo muy cómodo no es la típica hebilla que podemos encontrar en las correas tradicionales pues yo vamos a dejarlo por aquí pues yo pues claro pensé en cambiar de correa para estar a tono con el verano y bueno pues me me apañé por la web de magnificos.com una web que se dedica a vender con Apple productos de Apple y accesorios y me apañé este tipo de correa que se llama Debian de Debian perdón Debian iba a decir Debian como la distro Debian con V y estas correas creo que están en torno a 10 euros 11 12 euros vienen de China es muy gracioso aquí la traducción en muchos idiomas para decir que es una correa para reloj y la traducción española pone reloj de reloj de correa de reloj pero bueno aquí tengo una afuera esta es una rosa que me equivoqué creyendo que era rojo yo no soy muy bueno con los colores lo reconozco me compré tres me compré esta negra esta rosa equivocado de mí creyendo que era roja a ver si la regalo me la quedo no sé lo que haré con ella y aquí tengo una afuera bueno esta es una correa que se parece a las originales de Apple no de como se llaman de tela con el cierre de velcro se le ve 10 euros 11 12 euros se le ve no se ve mala no se le ve de calidad suficiente pues para estar seguro de que no se te va a romper y se te va a caer el guasar al suelo o perder no aquí tiene el velcro en estos pequeños módulos por así decirlo y el enganche pues está bien el enganche que se engancha al guas que está bien cosido no está bien sujeto yo lo encuentro bien bueno 10 euros la de Apple la misma cuando la misma la de Apple vale 59 vamos a quitar a quitar este a ver si yo recuerdo cómo se quita esto se pulsa aquí tiene aquí un clip se pulsa y para acá ok vamos a quitar esta y ahora vamos a quitar esta muy bien para que veis cómo queda cómo queda puesta en el en el en el watch bueno ahora pues la parte más la parte más corta cuál es aquí no se diferencia no prácticamente es igual entonces la parte que tiene la parte que tiene el velcro si yo me pongo reloj así ahora no sé ni cómo se pone esta correa madre mía no sé ya ni cómo se pone esta correa pues entonces y la he tenido unos días puesta en ojo cuidado pero bueno creo creo aquí está creo donde está el enganche aquí creo así efectivamente que esta parte se pone aquí donde está la corona del watch la parte que tiene el velcro vamos a ver si esto encaja aquí aquí no encaja a ver si ahora yo no sé colocar esto ok esto es fácil esto es muy raro no te ocurre es muy rara como es una sola pieza y ahora la otra parte estaría encajando aquí vamos a ver ok se mete hasta que haga el clic y ya está ahora simplemente nos ponemos el watch vamos a ver un momentito esto parece sencillo pero no es tan sencillo que yo al principio me costó unos minutos averiguar y bueno aquí veis una vez que se mete dentro taca taca se cierra y queda bien sujeto al vel pero no yo me ducho con ella ando con ella tomo cañas con ella de hecho la uso prácticamente a diario y veis y no queda mal color naranja color ciudadanos para que sea español entenderá y bueno pues se sujeta bien la pones la graduas a tu a tu anchura no de él como se llame de la muñeca yo elegí la talla más 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 grande porque tengo la muñeca evidentemente yo soy de campo tengo la muñeca gorda y bueno pues queda bien 10 euros 11 o 12 no recuerdo 10 de 10 a 12 euros en la web de magníficos puntocom ahí la podéis encontrar no he llegado a probar nunca las pulseras de de tela como se llaman no sé exactamente cómo se llaman de tela con cierre de velcro no he llegado a probar las originales de apple para deciros si de verdad hay un salto de calidad respecto a estas no yo he escuchado mucha gente he visto mucha gente que se las compran aliexpress yo no soy amigo de ese portal no sólo comparar ahí pero bueno que sólo compran aliexpress de 23 euros y dicen que tiene muy buena calidad esas y este que vale 10 viene de china pues yo la encuentro bastante bien resistente no y ya como dije antes también los los enganches se ven resistentes que no vamos a ir con miedo a de esto a que se nos vaya a romper ya que se nos vaya a caer a ver si yo tiene ahora a sacarla que esto tampoco es tan fácil como parece pulsamos el clic y ya está y deslizamos pulsamos pulsamos con con s no con z y deslizamos bueno ya hemos visto esta ya os digo se llaman se llaman debia y la puedes encontrar en el agua de magníficos aquí pone yo compré la de 42 44 milímetros esta caja del waz series 4 es la de 44 milímetros lo que es cuando vayáis a comprar una pulsera para el waz tenéis que saber de la caja que tenga vuestro vuestro rapid watch segunda cosa esto ya lo vamos a retirar aquí tengo la color rosa se regalaré a alguien que le guste color rosa segunda cosa bueno vamos a ver estas estas las he comprado en amazon por recomendación de un colega el otro día tomando cañas los colegas siempre nos juntamos para tomar cañas estas imitan estas imitan a las de a las de a las de a las de originales de de apple con la serie nike no veis que está agujareadas vamos a abrir una no sé cuál mismo vamos a abrir la roja ok estas se llaman j w a cv t jaco quach mad in china 42 44 milímetros compatible roja y negra por fuera roja y los agujeros si veis están negros ya veis aquí se llama j w a cv t dejaré los enlaces de no patrocinados yo no tengo esto de amazon para para patrocinado dejaré simplemente los enlaces en la descripción esta vale cuanto vale creo que algo menos de 10 euros me parece recordar no recuerdo exactamente creo que algo menos de 10 euros la sacamos de la bolsa bolsita por aquí y bueno pues se ven bastante bonitas para valer tan tan baratas se ven bastante bonitas respecto a la original ya lleva días puesta y como veis pues está un poquito ya arqueada y va tomando forma de estar puesto en la muñeca esta negra original de apple dejamos por aquí y estas pues se ve el tacto suave en silicona el cierre prácticamente idéntico a como lo pone apple y ahora vamos a abrirla aquí está bueno tenemos yo he comprado la de muñeca larga también vemos que donde donde engancha al apple watch pues también tiene calidad no parece que se vaya a romper vamos a compararla con la de apple original esta negra pues tiene los los imanes o pequeñas piezas metálicas que hacen clic en el en el en el en el cierre negra y esto y ésta la tiene como este centro un poco plateado y por y por el otro lado pues negro la comparamos misma largura esta tiene aparte de los agujeros centrales como el original de apple pues tiene todo esto que simulan la edición nike del de las pulseras o dos correas mejor dicho de de originales de apple aquí vamos el pincho vamos a compararlo con el pincho original de apple y prácticamente igual idéntico al tacto ya os digo al tacto no no se no se nota diferencia luego en el broche pues tampoco parece que esta de 10 euros parece que se vaya a romper no yo la veo perfectamente quizás aquí vamos a ver metemos el dedo aquí aquí parece un poco más más débil más débil que el original de apple no se me da la sensación a meterle el dedo no voy a tirar para que se rompa no voy a tirar fuerte pero esto para llevarlo a la muñeca no creo yo que vaya a pasar nada no sé pero es la sensación yo meto el dedo aquí quizás aquí es que hace más presión y aquí hace menos presión bueno dejamos aquí vamos a poner la parte corta del del pincho va aquí arriba me ha enseñado con con el tiempo yo no sabía aquí no no entra a ver de aquí para allá si yo sé ponerlo evidentemente lo básico más y vamos a ver un momentito ahora que estaba metiendo el avión ok metemos 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 la otra de aquí para allá clic hasta que haga clic se sujeta bastante bien no se mueve esta se mueve un poquito como veis clink 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 está quedado justa 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 que no ha hecho clic al entrar porque entra muy justa esta sí se ve pero no se sale en ningún momento a no ser que pulsemos el botoncito para liberar la la correa no pero si se nota un poquito de de movimiento luego miraré a ver si el original de de a pensamiento nota movimiento vamos a ponernos la un momentito si yo sé con una sola mano por aquí la pinchamos en un agujero del medio así mismo y metemos el el hopo este sobrante aquí debajo pues como si fuera la original queda bien veis estos pequeños agujeritos ahora para verano muy bien para 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 que transpire y queda elegante no para sujetar al guas bien el tacto bien no sé yo pues para 10 euros le veo calidad que queréis que os diga apenas y no es que realmente no vas a notar diferencia no de una pulsera en otra no entiendo tampoco porque una pieza de silicona llega a costar 59 euros una barbaridad la verdad todo se ha dicho esto se ve este precio se ve un poquito más 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 lógico pues aquí aquí está esta marca como ya lo he enseñado antes disponible en amazon dejaré los enlaces y se llama ha watch madre in china pues bueno yo creo que está bien verdad yo la veo bien recomiendo y ya os digo que no tengo enlaces patrocinados vamos a ponerle la correa original para ver lo que comentaba antes si tenía holgura el 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 pincho el pincho pincha bien cuesta cuesta pincha bien el pincho pincha bien cuesta bueno vamos a sacarla hacemos clic en el pulsador y tiramos para allá si lo coges así evidentemente con la panza para arriba tiramos para allá para allá una expresión muy de mi pueblo para allá y para acá vamos a ponerle la original entra de aquí para allá no de allá para aquí hace clic y la original pues se encaja bien ahora la otra de aquí para allá o de acá para allí de acá para allí clic tiene una mínima augurita pero que no se nota en ningún momento o que no da la sensación en ningún momento que se vaya a soltar muy bueno ya vosotros si queréis yo que queréis que os diga yo la veo bien 10 euros contra 59 euros en la web de Apple vamos a ponernos el reloj nuevamente estoy grabando por la mañana estoy sudando ahí está ahí lo tenemos nuevamente el Wax con la pulsera original ya hemos visto las pulseras pulseras de magníficos 10,11,12 euros y pulseras de de Amazon otros 10 euros siguiente dejadme bueno le he comprado una funda trasera para el mi iPhone 10R o XR como le dicen muchos y bueno tenía otra otra funda muy grande no la tengo por aquí en este momento me dice perdonar pero voy a compararla con otra que compré en el corte inglés cuando me compré el el Wax perdón el iPhone XR que lo tengo aquí el color rojo muy bonito todo hay que decirlo y bueno pues le compré esta funda porque no había fundas originales en el corte inglés y menos más que no había porque valen también una pasta 40 euros por ahí 40 y pico y esta es de la famosa marca Spigen ojo que también vale 10,11,12 euros no recuerdo exactamente no me parece que no llega a los 15 euros también dejaré el enlace a Amazon en la cajita de descripción del vídeo Spigen o Spigen es una marca muy reconocida de fundas y no son caras bueno tenemos aquí Smartphone Case iPhone XR Liquid Air aire líquido y bueno dicen que se ajusta muy bien el dispositivo que te deja libres todos los orificios para enchufar que bueno que te da protección aquí por detrás tenemos pues bueno eso también y el tema pues bueno esta es la que me compré en corte inglés está dura es una hunda tiesa yo la que la que tenía hace tiempo del iPhone 7 Plus original de Apple tiesa como esta acabó aquí de las esquinas estas de meter y sacar el iPhone con pellizco acabó como comía como si afuera comía un perro rota por aquí rota por aquí y se rompió también aquí donde donde están los botones del volumen esta no es la de esta es una marca blanca del corte inglés pues se me rompió la del 7 Plus original de Apple por aquí también funda de más de 40 euros se rompen la de Apple con el tiempo todo se rompe con el tiempo bueno esta marca blanca del corte inglés este es el logo no sé deciros la marca exactamente porque tiré la caja pero esta si encaja bien encaja bien como veis aquí en el 10R se ve que si que lo coge bien y que no y que no se mueve todos los botones son perfectamente compatibles y bueno como veis aquí perfectamente deja la la cámara y el flash y todo eso si se ve un poquito un poquito tiesa y ahora que tenga las manos un poquito de sudor del calor que estoy aquí hirviendo ya se escurre un poquito se escurre es como si tocaras el iPhone prácticamente sin funda se escurre un poquito noto que se escurre que se resbala de la mano y no es barata ojo es más cara que las piquen y es marca blanca no sé qué marca es esa para que ver en la G corte inglés y es más cara no sé si costó casi 20 euros o 20 euros en aquel momento era la única que tenían allí compatible con el 10R y me la llevé y bueno como veis solamente funda pues para la parte trasera vamos a quitarlo que eso es otra cosa que yo a mí me gusta que se quite fácilmente porque a la hora de quitarlo pues bueno hacemos aquí esta esquinita quita cállate ya y hacemos esta esquinita así un poquito aquí y la otra aquí y luego al sacarlo siempre le damos al botón este de silencio a mí me pasa no hay ninguna funda que no que no que no de eso bueno vamos a comprobarla con la marca Spigen esta es la marca Spigen me ha llevado hace un par de días aire líquido y tiene una flexibilidad como estáis viendo tremenda por dentro pues tiene esta serie de de rayitas y se ve como no sé qué material parece silicona como la correa del Apple Watch se ve muy muy bien flexible finita no agulta mucho prácticamente igual que esta pero si la veis la marca blanca aquí y la Spigen pues bueno si se ve que que esta apenas dobla marca blanca y esta fijaros Liquid Air pone ¿no? por lo demás aquí si la comparamos con la de la marca blanca esta Spigen veamos pues que tiene esto ha cubierto la parte de abajo y tiene el orificio para el enchufe Lightning el altavoz y la parte que tiene también micrófono que no es el altavoz y si la comparamos con la marca blanca para el agujero de silencio es un poquito más grande a ver si lo enchufo bien ok y los botones de volumen van como esto lo tiene aquí puestos así leña que le doy el teclado pero aquí pues está aquí está mejor ¿no? para que le dé más soltura para que le dé más 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 tacto digamos ¿no? y luego ¿qué más? aquí por detrás ¿veis? que tiene unas rayitas tiene como un pequeño relieve cuadraditos y no se escurre tengo la mano un poquito sudada pero no se escurre en ningún momento vamos a ver cómo encaja cómo encaja en el en el iPhone XR lo matamos siempre de este lado para acá tenemos la costumbre y encaja pues perfectamente como un guante sin ningún tipo de presión hay que saber meterla evidentemente pero bueno fijaros que bien encaja por aquí para tener libre tanto el micro el altavoz y la zona del enchufe lining enchufe cualquier cosita arriba los botones pues tienen un tacto suave bajar volumen el huequito pues para poner en modo silencio para poner en modo normal y bueno y por detrás la cámara y para el flash al cogerla no sé al cogerla pues tienes esa sensación como no se escurre así fijaros que apenas si pongo la mano así prácticamente en vertical no se escurre apenas pues tienes esa sensación de seguridad de que no se te va a caer si la coges con la mano mojada o con la mano sudada y bueno si se nota calidad respecto a la marca blanca y ojo aquí pone la marca ¿no? me está llamando marca blanca Celi 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 feeling Celi feeling se llama ok Celi feeling por si queréis buscarla la pieza pero pero bueno esta es pique más barata creo que me costó 12 euros la pieza 12 euros esta en el corte inglés corte inglés muy caro para todo prácticamente esta 20 euros creo recordar a la Celi y bueno y se nota se nota el agarre del teléfono se nota como lo sujeta se nota que esto no no resbala y que tú agarras el teléfono y puedes manipularlo perfectamente y que bueno que no se te va a a quedar en ningún momento a no ser que hagas el tonto a no ser que hagas el tonto con eso y ya está pues bueno simplemente fundas más baratas que las de Apple y yo diría que mejores en cuanto a a a bueno para coger el móvil en el diario manipularlo etc ya os digo la de que tengo yo original del iPhone 7 Plus es como esta esta Celi así de tiesa así de tiesa como la Celi y se me rompió por aquí y se me rompió por abajo aquí pegando la boca que parecía que la había comido un gato y bueno y Spigen es una marca muy conocida yo nunca había comprado nada pero ya me he animado y creo que ya no voy a cambiar de Spigen no solamente tiene este tiene transparentes tiene más grande más de otro tipo de diseño etcétera etcétera solamente tienes que buscar Spigen en Google o en Amazon para ver toda la variedad y yo creo que nada más creo que no me dejo nada más simplemente vamos a repasar la funda Spigen ahora a la hora de quitarla a ver qué tal se quita haces así una esquinita abajo la que ataca la otra y aquí se quita muy bien y no ha manipulado el botón de silencio no lo ha movido pues nada más yo creo que bueno funda Spigen en Amazon disponible esta ya se le vamos a quitar fundita Spigen en Amazon 10 a 12 euros correa correa en magníficos de tela con abroche con sujeción de velcro momento que se me ha caído la otra vamos a ver aquí la correa del para el WASS serías 4 42-44 milímetros compatible de Amazon otros 10 euros 11 o 12 no recuerdo exactamente perdóname tenía que haber mirado esto y antes no lo he mirado y nada más así pues así ya he hecho esta pequeña revisión pues para la gente que me ha pedido que si podía comentar qué tal le iba en el tema en el tema de las correditas estas baratas y en el tema de la fundita estas también Spigen barata así que bueno si te ha servido el vídeo yo me alegro compártelo por ahí ya sabes suscribiros al canal dale a like etcétera 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 y nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube en mis podcasts de audio y en samarohogui.com chao